¿Qué hacemos con la plata? Como las acciones, también los bonos y los cupones PBI hasta la semana pasada, después vino el derrumbe tras el dato del INDEC. Está Alejo Costa con nosotros, es analista de puente. Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Alejo, segundo trimestre del año. El primero, el ganador, por lo menos de acuerdo a algún ranking que pude ver y algún análisis, fueron las acciones. Le fue muy bien a las acciones bancarias, le fue muy bien a YPF, a los bonos también le fue relativamente bien. Cupón PBI venía bárbaro, después se cayó. Y el dólar, digamos, arrancó bien, pero después se desinfló. ¿Qué perspectiva tenemos para el segundo trimestre? ¿Aparecen también las acciones como lo de mejor perspectiva? Yo creo que las acciones en ciertos sectores van a seguir teniendo una performance buena. Me parece que de alguna forma el mercado ha ido priceando esta idea de que Argentina post-2015 tiene un upside y eso se va a seguir viendo. Pero me parece que en la renta fija hay un par de instrumentos que también van a tener valor. Por el lado del dólar link, me parece que va a revivir, que a medida que se vaya acercando el momento de que el mercado vaya esperando un nuevo salto en el tipo de cambio, el dólar link va a empezar a tener más fuerza. Son los bonos ya emitidos, ¿no? Bonos que ajustan por dólar oficial, que ya han sido emitidos, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Bueno, casi todas las provincias, Chubut, no sé, hay un montón de provincias que han emitido bonos. Exactamente. Por lo cual esos bonos que están de alguna forma atados al dólar oficial van a tener una buena performance, me parece. Y después creo que a medida que vayan pasando los meses y la situación de reservas se vaya afirmando, y eso principalmente del lado de las exportaciones del sector agrícola, creo que también los bonos más cortitos del soberano y también los provinciales, como pueden ser los de la provincia de Buenos Aires, o los soberanos, como el BODEN 15 o el BODEN 17, también van a tener una buena performance. Es decir, los bonos cortos en dólares todavía tienen rendimientos bastante altos, ¿no? Exactamente. Teniendo en cuenta que falta, en el caso, no sé, BODEN 2015, falta un año y medio para su vencimiento. Exactamente. Ciudad, Provincia de Buenos Aires también tiene un bono de 2015 y después por ahí uno se puede alargar hasta el 2017. Exactamente. Nosotros quizás el 2017, por una cuestión de que vamos ortizando a poco, no tiene un rendimiento tan alto, pero uno piensa en la provincia de Buenos Aires del 2015, o en el 2018, y realmente tienen rendimientos atractivos y nosotros pensamos que las chances de un no pago han bajado mucho, principalmente, como vos mencionabas, después de que casi que se confirmara de que no se pagarían los warrants, con lo cual te ahorrás 3.000 millones de dólares. Claro, ahí hay como una certeza que le dan al inversor de que dólares para pagar estos títulos más cortos va a haber. Y exactamente, me parece que no pagar el warrants en ese sentido claramente te favorece a la parte corta. Alejo, ¿qué acciones preferidas tenés? ¿Tienen algún listado ahí de cuáles serían las más apetecibles? Nosotros miramos y en general preferimos recomendar por sector, nos gustan las acciones del sector energético, nos gustan en general las empresas exportadoras, y quizás en el corto plazo vemos que acciones que durante los últimos años tuvieron un rendimiento muy bueno, como por ejemplo el sector bancario, algunas de retail. En estos próximos dos años la situación no va a ser tan buena para ellos, pero igual post-2015 siguen teniendo un upside, con lo cual ahí depende un poco del timing que uno tenga para entrar. Claro, ¿YPF alejo que afuera vuelve a superar los 30 dólares? ¿Crees que ahí hay valor, que se puede aprovechar? Nosotros en YPF seguimos viendo valor, me parece que YPF es una empresa que está sentada en un capital enorme, que a medida que pase el tiempo y que se vayan viendo mejores rendimientos en vaca muerta, y quizás hasta ahora no han sido tan buenos y por eso todavía la acción no tiene el potencial que podría tener, pero a medida que otras empresas vayan haciendo aportes, joint ventures, como pasó con el caso de Chevron, y vayamos viendo mejores resultados en vaca muerta, creo que la acción de YPF va a ir subiendo y también en áreas de energía convencional, donde YPF todavía tiene muchísimo campo para avanzar. Alejo, gracias por este contacto muy amable y por los consejos.